¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Lo sé! ¡Au! ¿Quién me estás pegando? ¡Ah! Ahí estabas tú ¡Hijo de puta! Estaba usando munición de la buena sin querer y quería usar de la mala ¡Me cubres, Pavel! ¡Pero será un segundito! ¡Au! ¡Au! Pues imagínate... No sé cuánto debo llevar usando munición de la buena sin querer Sinceramente, no tengo ni idea Pero seguro que un buen rato No veo un carajo con la puta máscara así ¡Limpia! Ahí está ¡Vale! ¡Voy, voy, voy, voy! Espera, que tengo que darle caña a esto Vamos, Pavel ¡Quieres acercar algo grande! ¡Nade! ¡Sube! Sí ¡Lo sé! ¡Au! ¡Ey! ¡Ey! Joder, me han dejado hecho mierda en un momento ¡Tufa! Bien ¡Vamos bien! ¡Lo sé! ¡Sí, eso estaba yendo! ¡Corre, coño! ¡Sí, eso hago! ¡Pero corre, coño! ¡Que nos pillan! ¡Ah, no, no nos pillan! ¡Ey! ¡Abrin! ¡Abrin! ¡Le han dejado central, cabrones! ¡Entras! ¡Au! Eso hago, aguantar, no te jode ¡Au! Ah, vale, vale, estoy llamática, vale Menos mal, ya estoy, ya me he muerto ¡Ey! ¡Yo quiero uno de esos! ¡Yo también quiero! ¡Hijo de putas! ¡Así cualquiera! ¡Sí, igualito, igualito! ¡Igualito, oiga! ¡Esto no hay visita al Moscú muerto! ¡No, ya veo, ya! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Ay, pero bueno, a menos nos ha salido más o menos bien ¡Seguimos vivos! Ya estamos al lado del teatro Quiere que hacerme pasar los puertos de la guardia de la línea roja ¡Uf, un poco complicado! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡No me extraña verte de lo pesadillas hoy! ¡Pues te espera arriba! No, tío, eso desde luego Bueno, muchas gracias por ayudarnos Eso sí, desde luego ¡Pues un poco más y nos folla, amigo! ¡Coño, tu clon! ¡Tía, tienes un clon en el tren! ¡Oye! ¡Mira! ¡Tu clon! ¡Las dos son pelis rojas y vestidas igual! ¡El imperio! Solo falta Darth Vader ¡Uy, la bala laica! No puedo evitarlo A ver Vale Vale, muchas gracias Bueno, muchas gracias Pues supongo Dime Vale, pues voy a echar un vistazo ¡Uf! Notas Buenos días Se os ve bien, ¿no? Las porquerizas, me han dicho Por aquí no, ¿no? Que me han dicho que esto es No sé lo que es No sé lo que es ¡Ey! ¡Borrachuzo! Te vas a caer las porquerizas ¡Hala, ya te has caído! Tío, listo ¿Y ahora qué? ¿A dormir? ¡Buala, duerme la mona, hijo! ¡Hala, buenas! Va, toma Pa' ti Apunta al hombre Iluminado por el Bravo Nuevo Mundo Todos son bienvenidos aquí Incluso los actores malos Ah, bien A veces pasan esas cosas Sois una desgracia para el Bolsoy Digo yo El teatro Bolsoy Ahora el Bolsoy somos nosotros Son inmunes a la crítica Prefieren el dinero al arte Y esas pobres almas viajan Por... Hombre, la verdad es que Preferirle el dinero al arte Es lo que está pasando últimamente Tanto en los videojuegos Como en el cine Como en todo Como en la música también El arte solo interesa a los ricos Pero, joven amigo Yo aduciría que hasta los hambrientos necesitan arte Todo el mundo necesita arte Pues pensar en asuntos elevados Calma el dolor Del estómago Pacino Pues sí Veinte años que no hay arte Lo que queda es mierda Román Qué bonito Y por ello mi hambre perdura Honrarías lo que hemos perdido Conando tal vez una bala Va, una bala más Y nada más Ya está Ya te he dado dos balas No te pases Buenos días Vodka ¿Verdad que sí? Decadencia y guerra ¿Qué haces con la pluma ahí, colega? Eso que eran unos auriculares antes Y lo has convertido en una pluma No sé qué coño era eso Algo me dice que esto es un sitio de puta Con esa luz y la roja Ya sabéis por qué se llaman Los barrios de ese tipo Ovario rojo A ver No siento Katy ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi tía no lo ha logrado Solo somos Estábamos volviendo No se te ve muy afectada Todos nos agachamos Y disparamos al demonio Hasta que huyó Nadie fue herido No salió bien Y mi tía no se levantaba Su máscara se había roto Como un ladrillo ¿Y tú? Hostia, qué putada No, Katia Intentamos salvarlo Pero ya era tarde No No Lo enterramos Lo siento, mujer En un buen sitio Con piedras blancas en la tumba Pobrecilla Déjala Sí Eso El otro ahí Con la pelotita Oh, con una sola pierna Hostia En realidad es una paloma Pero bueno Que es una paloma Bueno, mira los libros Meto 2033 2034 Que es teóricamente este a medias Creo que era Y el 2035 Que es el que no ha salido Se han salido del libro Pero me refiero que no ha salido del juego Este teóricamente No sé si era El mismo tiempo que el 33 O es ya el 34 No estoy seguro Hola, buenos días Quiero armas Munición ¿Cuánto vale? Comprar por 5 pavos Ya, pero tengo munición de sobra realmente Cranadas incendiarias No, no me hacen falta Y vuelos de acero tampoco Me hacen falta La verdad es que Armas de acero no me gustan No terminan de gustar No las voy a vender Pero no las voy a comprar Desde luego Anda, mira armas Esto sí que quiero yo A ver, cuéntame ¿Tienes alguna otra escopeta? Armas neumáticas No me gustan armas neumáticas Personarizar Tengo la mirilla IR ahora mismo Que ya me viene bien Silenciador Le podría poner una culata Ya he puesto Venga, va ¿Por qué no? Culata Y para esto ¿Qué ponemos para la escopeta? A ver ¿Qué tienes para la escopeta? Que ya no ha ampliado Hombre, pues Me vendría bien, eh Ya que realmente Esta la uso para los enemigos O sea, para los grandes Personalizar A ver Accesorio Esculata Silla de puesto Hay una ampliada Menta precisión A media larga distancia O un silenciador Voy a dejarla tal cual Creo yo Al principio Al principio Lo convierte en una carabina En una carabina pequeña Lo podría usar en plan Francotirador Esto, si lo pongo así En realidad Venga, sí ¿Por qué no? Un mini francotirador Quieras que no A ver Seta 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 solucionógena Que no, que es coña Uf, notar No va, me voy a hacer la cola ¿Me dejáis pasar? ¿O no? Si no voy con la coja Se queja Vale Creo que te dan un logro Si lo hacías Contra la cola Él ha ido Por el lado Que no hay que hacer cola De nada Creo que si veías Todo el espectáculo Te van un logro También Vale, no puedo ir por aquí Por cojones Pues nada Voy por acá Porque si no Al otro lado No me dejan No sé por qué A ver Vamos a ver el espectáculo Venga Puedo ponerme Creo que tienes que verte En primera fila Para el logro A sentarse Venga A ver Quita Que no veo Menuda física de tetas La he puesto al juego Es que es súper famosa Esta canción Las tetas Bordan de una forma Bastante curiosa Lo juro Es algo que me deja Súper pillado Si fuera por mí Si fuera por mí No hablaría Pero es que esta canción Tiene un copy Bastante fuerte Es algo clásico Ya la del Can Can Y prefiero Que no me venga Una reclamación de copy Por un vídeo Así ¿Cómo que no? Siento por los demás actores Pero sus intentos Por impresionar a la audiencia Se quedarán cortos Tras semejante espectáculo Hombre Hombre Es diferente Tú te diviertes ¿No? No teme el peligro Desafía a la naturaleza Y al dios De este nuevo mundo El dios del nuevo mundo Akira Desafía a Akira A mí no me engañas ¿Leonid? ¡Leonidas! Terror de la ciudad A ver ¿Qué bestia vas a sacar? ¡Ah, coño! ¿Qué te has puesto La que se lo come al final? ¡Olé! ¡Lo he domesticado! Como le pegue un zarpazo O se lo come a mi parto ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Te está diciendo Hace todo el rato lo mismo ¡Vale! ¡Más puestos! ¡Vale! ¿A que se enfada? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se está cargando algo ¡Venga, corre! ¡Vuelve aquí! Como te mate me río La victoria impresionante De la inteligencia humana Sobre los mutantes Uy, sí, vamos Una cosa Hablando de mutantes Hasta en nuestra estación Se han oído rumores Acerca de nuevas especies En la exposición Bestias temibles Negras como la noche cerrada Invencibles Los oscuros Capaces de enloquecer A quien las ve Sí, los oscuros Por cojones Los chicos de la exposición Se han dado cuenta De que no preparaban Bien las setas En cuanto volvieron A la receta tradicional Los nuevos mutantes Desaparecieron Como el rocío De la mañana Brindemos por los héroes De la exposición Aplauso Es que no puedo aplaudir En el juego No me deja Les traemos al genio De la música de cámara El famoso acordeonista Kolya Posarni Con su obra maestra Mi corazón Se eleva hacia el cielo Pero choca con el techo Y cae dentro De la botella Un gran aplauso Por favor Aplauso otra vez Anda, mira lo que es chulo Con su cafa de sol Ahora, venga Dale al acordeón Hijo No me suena esta canción No sé si esta sonará a alguno Pero a mí al menos No me suena de nada Ahora que lo pienso ¿La chica de la izquierda Lleva un gorro ruso O un cubo De color gris? No estoy seguro No pega mucho Como bailan con el acordeón Pero bueno Gracias Kolya El alfa de mi alma Ya nunca sonará igual Tu música Ha manipulado sus cuerdas Con demasiada intensidad Por tanto Que continúe el espectáculo Hoy Tengo el honor De presentar La actuación Más excitante Y explosiva A este lado Del Atlántico El espectáculo Más ardiente El espectáculo De fuego Una ronda de aplausos Para saludar A los artistas Ay Dios Hostia Que guapo Las típicas cuerdecitas Que hacen O sea Después una llama En la En la bola Que tienen al final Que guapo Lo siento si me estoy aburriendo O sea Luego os pondré En algún lado abajo Supongo En el vídeo Para que os saltéis Directamente Esta parte del teatro Para que no os aburréis Los que no queráis verlo ¿Vale? Es que si no Seguramente Eso os hace muy aburrido Pero para los que queréis Verlo todo Aquí está O para los que lo perdisteis En su momento Lo que sea Y digo yo ¿Quién está poniendo La música de esto En concreto? Porque el pianista No está tocando nada Y no hay nadie más ¿No? Alrededor No ¡Aplauso! ¡Aplauso! Ya han parado ¿Verdad que sí? Caliente Caliente Gracias Gracias Amigos Gracias Pero he de decir Que nada supera El calor De nuestras chicas ¿Otras las chicas? Ahora Tenéis que responder Al desafío Chicos Igual con un lanzallamas. Y ahora hay más, querida audiencia. Saludemos al virtuoso del arpegio, dios del legado y demonio del trémolo, el alumno favorito de Melvay y Vladimir Manilov. ¡No, Vladimir! Víctor Minchuk y sus fantasías. Las fantasías son unas tías. ¿Qué te apuestas? Me apuestas lo que queráis. Las fantasías son tías. Ah, pues no. No hay tías. Esto tampoco me suena la guitarra, la verdad. Un poquito arriba. Eh, pues me mola la calcecita. Me mola, me mola. No lo han dejado terminar, eh. Antes de empezar a correr la cortina. Oh. Tu corazón hará a la Juap Barca. Gracias. Ah, ¿sí? Tengo mucho, pero nuestro mago invitado se ha quedado sin chicas para su número de la serradera. Oh. Vale. Pero no temas. Hemos ocupado el hueco con dignidad. Te has puesto. En la acción todos, voy a presentar el nacimiento de una leyenda. Ay, Dios. El cantar de los cantares. El cantar de los cantares. Unos aplausos para animar a estos grandes músicos. A ver. Pero si tienen que... Si es cantar de los cantares tienen que cantar, eh. Ah. Los otros dos de antes. Pero en plan dúo. Esta sí que me suena de algo. Y no sé de qué. Sigo intentando pensar de dónde coño la he escuchado y no caigo, eh. Lo juro, no caigo. Si alguien se acuerda de cuáles son las canciones y me podéis ir diciendo cuáles son, aunque sean clásicas, me da igual. Si alguien se las sabe me lo podéis ir dejando en comentarios y me da la hostia porque así luego los leemos todos. No te pases. Acaban de escuchar a los maestros del Metro de Moscú. El dúo conocido como Minchuk y Posani. Querida audiencia, este es un triste e ineludible momento. El final. Da igual cuánto lo deseemos o no. El espectáculo ha terminado. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de su compañero. Bueno, la verdad es que se han tirado sus buenos 5 o 10 minutos actuando, eh. En total. Yo diría que 10, más bien. Adiós. Las despedidas son muy tristes. Los bloqueados. Mercenas del arte. Bueno, de las artes, perdón. Bueno, hora de levantarse. A ver, ya podemos irnos. ¿No? ¿Te ha gustado el espectáculo? Es hora de irse. Dejen a telarte. Mira, me ha dicho lo mismo que me han dicho ellos. Mira las putillas. Digo, las del can-can. ¡Oh! ¡Pabel y Gorhevich! ¡Qué alegría verte! No tienes pelo, colega. Tienes ojos amarillos. ¿Y te gustamos? ¡Kelen! Ya sabes que os adoro. ¡Buenos días! Pero he estado ocupado con el trabajo. Volveré pronto. Lo que beso. Tienes la oreja roja, tío. Sana, déjame usar tu jabón. Esa voz me suena. Úsala. No es bueno. ¿Y por qué tú no vieron comprado uno? Coño, ya lo sé. Jennifer Lohegwi. Esta, la pelirroja. No. Es responsable y no malgasta su dinero. Sí. ¿Lo veis? Es que es dura, segunda mujer. Y no se lo veis. ¿Verdad que sí que es dura? ¡Durra! Como invierno en Siberia. ¡Hola! ¡Buenos días! Creo que me han visto. Aunque yo diría que si me ven como mirón me van a pillar y me van a echar la bronca. Pues yo diría que ya es un momento para dejar el capítulo porque ya aún bastante cosita vista. Habéis visto bastante sobre el teatro y tal si lo habéis visto. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!